Hola amigos, estamos acá arriba en el segundo episodio de la casita del Rayo Luis Fuerza 2 Vamos a ensayar Video tutorial de como dormir Entonces, vamos a necesitar pues, dos ojos Los ojos humanos Y una cabeza humana Que es un Y bueno, entonces que vamos a hacer Después, cerrar los ojos Entonces, vamos a cerrar los ojos ¿Vieron? ¿No vieron? Vamos a cerrar un poco acá Entonces, como pueden ver, así se pueden dormir Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a hacerlo de nuevo Comenten acá en la caja de comentarios Si tienen alguna duda de como hacerlo Me comentan y yo los guiaré Entonces, comenta, suscríbete y dale like Y nos vemos en el próximo tutorial Chao ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like!